Bueno, efectivamente lo que viene pasando en la Argentina es que hay una desconfianza tal al peso que toda la población que recibe pesos no lo considera una moneda y automáticamente se traslada al dólar. Entonces un poco lo que vemos es que en la contraprestación de esta cantidad de pesos que la gente no quiere, el dólar sube y todos los insumos que están dolarizados y todas las expectativas de la economía se mueven ante una eventual devaluación que hoy el Banco Central está tratando de frenarla. Pero si vos ves lo que pasó en el mundo en general, subió el precio de la energía y eso es cierto y eso afectó a todas las economías, pero en Argentina subió todo. La ropa subió 120%, los alimentos 98%, cuando vemos todo lo que tiene que ver con la vivienda 90%, las bebidas alcohólicas y inalcohólicas 100%. Entonces estamos hablando de un fenómeno distinto a lo que está pasando en el mundo y esto es efectivamente la contracara de que hay un déficit fiscal alto que en general se financia con emisión monetaria y eso lleva a que... Gracias.